El número de desempleados ha aumentado en 12.971 personas, un 1,54%, en octubre en Andalucía respecto al mes anterior, hasta sumar 854.856 parados, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que recoge en un descenso de 63.691 desempleados respecto al mismo mes del año pasado. En la provincia de Cádiz los números son especialmente negativos. El paro aumentó en 5.358 personas a septiembre-octubre, coincidiendo con el fin de la temporada turística, lo que supone un 3,50% más de desempleados. La provincia encara noviembre con 158.346 desempleados, lo que supone 12.904 menos que hace un año, cuando 171.250 personas demandaban empleo en Cádiz. Es decir, el paro en un año se ha reducido en un 7,5%. En cuanto a afiliados a la Seguridad Social, Cádiz tiene 295.278 empleados por cuenta ajena, 58.526 autónomos y 4.449 trabajadores del mar, lo que suma un total de 358.252 cotizantes. Esas cifras indican que hay 16.050 cotizantes más en la provincia que hace un año, lo que representa un incremento del 4,69%. En la costa noroeste, el paro ha seguido el comportamiento del resto de la provincia, con un importante aumento en los cuatro municipios. De ese modo, el desempleo ha subido en Sanlúcar en 197 personas, lo que supone un 2,03% más que en el mes de septiembre, situando la cifra de desempleados en los 9.894. Esa subida en términos relativos es la más baja de los cuatro municipios de la costa noroeste, presentando Chipiona, Rota y Trebujena, un aumento por encima de los 7 puntos, alcanzando los 8,56 como en el caso de la localidad trebujenera. Por sectores, el más perjudicado vuelve a ser servicio, seguido por agricultura, construcción e industria. Por sexo, nuevamente ellas más castigadas que ellos, ya con una considerable diferencia entre ambos. En el resto de municipios, también subida. El paro sube en Chipiona, en 205 personas, un 7,35 más, y en Rota, en 254, un 8,31. Y en Trebujena, en 62 personas, un 8,56. Por sectores, en las tres localidades, el que cuenta con mayor número de parados es el sector servicios y el que menos, industria, salvo en Rota, donde nuevamente el sector agrícola sale mejor beneficiado. En Chipiona y Rota, más mujeres desempleadas, entre Bujena, más hombres.